Con mucha expectativa estamos esperando estos 8 años que parece mentira porque cuando empezamos empezó como algo muy chico, con artistas locales solamente y con gente de la institución y año a año ha ido creciendo y nos han ido acompañando diferentes instituciones, el gobierno y eso hace que hoy estemos presentando esta octava edición. ¿Qué novedades tendrá esta octava edición? Bueno, como todo, siempre está abierta la semana para los artistas de la ciudad van a estar presentes la Orquesta Barrial, la Orquesta de Cámara Municipal, va a estar Mauro Gentile, Walter Cisneros, así que en cuanto a artistas de la ciudad también están sus espacios, artistas de otras provincias, vienen pianistas, contrabajistas, chelistas, escritores, cineastas y también a nivel internacional que ya desde hace 3 años venimos contando con la presencia de diferentes artistas en otras ediciones. Este año tenemos la gente de Chillán, que es la ciudad hermana, que después de muchos años vuelven a la ciudad y en especial este año que viene el conjunto de Nanihue, un conjunto de música, cantos y danzas tradicionales de aquella región, que es la región del Ñuble, que van a presentar un muy lindo espectáculo tradicional chileno y también la presencia de Lucas Aracho, que es una arpista, que viene desde Asunción del Paraguay, también a mostrarnos esta geografía cultural tan rica que tiene nuestro país y América en particular, por eso el perfil de la semana es eso, la diversidad cultural de nuestra tierra. La idea ahora de trabajar de manera conjunta junto con la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad y el Gobierno ha sido positivo. Sí, totalmente, creemos que es la forma de poder organizar hoy en día las cosas, solos no se puede hacer nada y creo que uniéndonos con la Municipalidad, con el Estado Provincial, puede ser mucho más rica y podemos llegar a muchos más lugares y este es el principio, pensamos que a partir del año que viene podemos trabajar más intensamente.